Continuamos, el Centro de Salud de Artigas continúa funcionando con atención telefónica, expresó la directora del centro, la licenciada María José Espinosa. Además, agregó que están trabajando en la campaña de donación de plasma. Sí, el Centro de Salud, bueno, si bien continuamos con las mismas medidas sanitarias y por ahora creo que hasta lo que va de abril vamos a continuar igual con consulta telefónica y sí en atención presencial de los servicios esenciales, eso no ha cambiado nada. Hemos estado también trabajando en otro tipo de actividades que también no son menos importantes, que es la donación de plasma. La donación de plasma se está utilizando en pacientes mayores de 70 a 75 años para tratamiento en situación de infección por SARS-CoV-2 con buenos resultados. Por eso es que apelamos a la población en general, la que sea citada porque tuvo la infección y le ha llegado un mensaje, y a los que han tenido la infección y no les llegó un mensaje, que puedan acercarse a los servicios de hemoterapia, tanto del hospital como de Gremeda, en el horario de 9 a 12, para ver si es posible donante. En cuanto a atención en el Centro de Salud, en otras áreas, ¿cómo viene? Bueno, no hemos tenido demasiados cambios. Ahora, como les decía anteriormente, nosotros continuamos primando lo que es la atención telefónica, y si la atención presencial de niños embarazadas, niños chiquitos, o sea, primer y segundo control. Y, por supuesto, que si hay algún usuario que no está dentro de ese grupo, pero que necesita una atención presencial, se le busca coordinar y llevar adelante esa vacunación. Esa atención. Lo otro que quería comentarles es que estamos buscando implementar lo que son salas de telemedicina. En este momento, o sea, el Centro de Salud, si bien teníamos los recursos, no los teníamos organizados para eso. Hoy por hoy se está buscando trabajar con el grupo de embarazadas y retomar lo que fueron las clases de parto, de preparación para el parto, que son muy importantes para que lleguen a un trabajo de parto tranquilas, preparadas. Y, bueno, eso se había suspendido porque lleva actividad física, no teníamos una logística dentro del Centro de Salud para poder hacerlo presencial. Y estamos organizando para ahora, los primeros días de mayo, invitar a nuestras embarazadas a que participen a través de telemedicina en preparación para el parto sin temor. Eso para nosotros también es un logro importante, si lo logramos llevar adelante. Y que también nuestras usuarias puedan participar.